Y que pasa chavalaría, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del camino Y hoy, 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 hoy tenemos las pruebas, vale Sé que las empecé, bueno las empecé en el episodio anterior pero corté esa parte, vale Y es porque estaba, estaba un poco perdido, vale, no sabía, no sabía muy bien si, que tenía que hacer, vale Pero ahora si, a ver, es un partido de 11 contra 11, yo pensaba que podía jugar ese partido solo controlando a Alex Pero no, se ve que tengo que jugar con el equipo entero, vale Así que nada, pues, pues a jugar con el equipo entero Eh, vamos allá, vamos allá con el partido, vale Eh, lo que vamos a hacer es media parte Después hacemos, eh, otras pruebas, vale Y después hacemos la otra media parte, vale Sí, lo he visto, vale, no lo quería ver pero es que lo he visto, es que Lo he visto, sin más Vale, no voy a hacer ningún corte puesto que solo es media parte, vale Es que tampoco es mucho tiempo Y, vamos a ver, eh Llevo el equipo entero pero el objetivo lógicamente es tener una buena puntuación con Hunter Así que vamos a intentar, ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, buen tiro, buen tiro Bueno, ya, la hemos tenido, la hemos tenido Ojo, se lo voy a poner a Alex Vale, pues no, no se lo pongo a Alex Pero se lo pongo a Alex ahí y, bueno El portero, el portero, parece, parece bueno, parece bueno el portero Ojo, ahí lo tiene, tiene otra vez Madre mía, sigue intentándolo, sigue intentándolo, sí, sí Sigue intentándolo porque has fallado tres seguidas, Alex No pasa nada, vale No pasa nada Todavía no es profesional Ya cuando sea profesional lo mismo es un problema que falle tanto E incluso puede que fallar aquí también sea un problema Pero bueno Ojo Ahí va la jugada ¿Cuántos skills tiene Alex Hunter, tío? No tengo ni idea Tócala Tócala Eso ha sido el penalti, ¿no? No sé si ha sido el penalti pero al menos lo ha aparecido Bueno, 7 con 2 de valoración Deberíamos intentar secar algo más, eh A ver si podemos marcar un gol con Alex Que sería muy, muy clave Cuidado con el equipo este Se nota que el otro equipo es mejor, eh Se nota bastante Pero como no estoy jugando con mucha dificultad Lo podré sacar bien el partido, ¿vale? Espero poder sacarlo bien Vale Vamos a tocar ahí Qué bien Vale, ahora tiene Alex Vale Sube la valoración, tío Ese paso ha sido buena A ver Ojo Se la colamos ahí Al delantero Al delantero Al delantero Joder, con el delantero Toma, Alex Métela tú No, no, no la mete Alex No la mete Alex porque no le va el balón a Alex No pasa nada, ¿vale? No pasa nada A ver La ponemos aquí al área Madre mía Los centros Cuidado, eh Cuidado Vale Corner de nuevo, ¿no? Corner de nuevo Vale Vamos a poner ahí al medio Y ¡Ojo! Gol de central Bueno, no está mal No está mal No está mal Bueno, ni se celebra Ni se celebra ni nada Ni se celebra ni nada Bueno, allí tenemos al asistente Madre mía Asistente es una máquina Yo voy a ser asistente hoy En unas horas, de hecho En unas horas estaré asistiendo Mi primer partido Como línea Madre mía Puede ser un espectáculo eso Vamos a ver Ojo, ojo al equipo este El equipo naranja El equipo dos Madre mía Madre mía Como se lo nota aquí La calidad Joder La he sacado, tío La he sacado ¿Por qué no la sacas, tío? Un poco cojo Un poco cojo ahí Este hombre, ¿no? A ver Sácala ahí Vale, bien Bueno, de hecho Ha marcado un central, eh Eso Eso es Curioso Es curioso Bueno, no sé si ha sido un central Me imagino que sí Ha sido un corner Ha marcado un central Creo Y Y Y no sé si el central Después va a tener más valoración que yo No, no Espero que no Espero que no, ¿vale? Quiero ser el número uno Y ser objetivo Ojo, ojo Bueno La saca el portero Mal Pero Pero la saca Vale Vamos a abrir el balón a banda Y para arriba A salir a la contra Venga Vámonos Ahí la tienes ¿Dónde está? Lo que no sé ¿Dónde está aquí el compañero? Ojo Madre mía Me ha cortado el pase Uf El pase ese Era gol ¿Vale? Era medio gol Adiós Cuidado Cuidado con esas pérdidas de balón ¿Dónde está el compañero, tío? Gareth Walker Supuestamente está en mi equipo Pero no sé dónde está jugando El delantero no es Estará en una banda, ¿no? Míralo, aquí está La banda izquierda Vale, pues venga Vámonos Walker Walker, sube Walker, sube Walker, no sube No, no, no Subas Walker No subas Venga, ahora sí Ahora sí, hostia Vámonos Vámonos Ponla Pero ¿Qué centro es ese? Por favor ¿Qué centro es ese? Madre mía Tengo ganas de terminar estas pruebas ¿Vale? La verdad Tengo ganas de firmar el contrato con mi primer equipo Pero bueno Todavía queda para eso Todavía queda Walker Madre mía Walker, por favor Walker, por favor Madre mía, chaval Vale, aquí está liando este hombre Vamos Bien, cortamos ese balón Y está a punto de acabar la primera parte Vale Cuidado 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 Vale No, no, no vale No vale No vale No vale porque llega antes él Porque es mejor Bastante mejor Vale Ahora sí No hay descuento Y acaba la primera parte Vale La primera parte es La primera prueba La primera prueba que hay Vale Y ahora Pues habrá más pruebas Y Y más de todo Ni la más mínima duda Vamos a ser un poquito chulos No Ahí estamos De momento buen rollo De momento buen rollo Con el compañero Vale Puesto 2 Owen Lewis Seguro que ha sido el que ha marcado Es que estoy segurísimo Vaya Y Gareth Walker ¿Dónde está? Bueno, décimo Bueno, entraría Entraría Va a entrar seguro Pero bueno Es importante que esté por ahí Murdoch 0 Murdoch era el lateral No, creo No lo sé A ver ¿Qué pasa ahora? Definición Corta distancia Vale Vale Ojo Ahí tenemos estadísticas De Alex Hunter 78 de aceleración 49 de finalización Pero bueno, por favor Pero ¿Dónde me vas con esa finalización? Alex Vale A ver Tengo que intentar darle a las llanas ¿No? Me imagino Vale Ahora la otra No, no le he dado No, no le he dado Eh Alex No, no le doy a las llanas Tío Quiero darle a las llanas Quiero hacer una buena puntuación Joder El palo no Vale Eh Ojo Vale, ahí está Dime Dime que soy el primero Dime que soy el primero Tío, lo he hecho bien No, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ahí estamos Primeros, vale Primeros y Gareth Bueno, ha subido al séptimo puesto Está bien Vale, puedo repetir los ejercicios Incluso No lo voy a repetir Vale A ver, si soy el primero Para que voy a repetirlo No hace falta Vale Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Dónde vas, Dani? Está nervioso Ojo Ya veremos Ya veremos, Dani Que te lo tienes muy creído Dani A este A este Yo le partí la cara Le partí la cara Pero así de claro Vaya Es que Un poquito Un poquito chulito ¿No? A este hombre Le faltan dos hostias Bien dadas Vamos a ver Control de cerca Termina entre los primeros Vale Vale Que sí, que sí, George 78 de sprint 56 de agilidad 61 de control de balón Y 60 de regates Vale No sé que ejercicio Exactamente Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Sobre la marcha Vale Vale, 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 vale Este en principio No es difícil Ojo, Alex Alex, cuidado Vale Adiós Como se me ha ido ahí Joder Es que a la mínima Que sprintas un poco Se te va que no veas Tío Vale Voy a ir sin correr Porque si no Vale, por aquí sí Por aquí sí Vámonos, Alex Adiós Alex Alex, Alex Madre mía La he liado Pero aún así Yo creo que puedo ser el primero ¿No? Soy el primero Soy el primero La he liado La he liado Porque me he echado el balón largo Y se le va afuera Joder Madre mía Que liada Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos con la siguiente prueba ¿Cuál es la siguiente prueba? Nada, aquí está cargando Pase de gol Vale Pues nada Madre mía 64 de pase corto ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos allá Vamos a pasarla a Walker ¿Y Walker qué? ¿Walker qué? O sea, vamos a devolver Venga, Alex Métala Vamos allá Ahí está Ojo Pase de gol Adiós Walker La pone Walker Alex, enlánchala Va para el portero y el rebote ¡Tómala, portero! Te la has comido Vámonos Ahí está Ahora sí tiro con Walker Vámonos Qué bien, Walker, tío Es bueno también, ¿eh? No es malo No es malo, no es malo Walker Ah, Walker Walker, hombre ¿Pero cómo fallas eso? Encima de que lo estoy aquí elogiando y todo eso Madre mía Venga, Hunter Hunter Hunter, tírale bien, hombre Tírale bien Madre mía Madre mía Vamos, Walker Walker es diestro Es zurdo Que es Walker Porque las está fallando todas con la diestra Venga Vamos allá Marcamos esta Y seguimos primeros ¿Vale? Por poquito Por poquito Pero seguimos primeros Walker está sexto Vale ¿Qué queda? ¿Quedan dos? ¿Una? ¿Queda poco? No, queda muy poco Sí, que quedan dos como mucho Vale, ataque dos versus tres Ok, quiero ver algunas habilidades Posicionar Ser un jugador de equipo ¡Vamos, chicos! Vale Me parece bien Me parece bien Vale, aquí tenemos que hacer exactamente Más cargoles, ¿no? Vale Adiós Eso ha sido un poco de falta, ¿no? A ver, sin tiro Vale, sin tiro Pues Marco Es así de simple Walker Vamos allá Ahí está Walker Vale Adiós Sus controles Vamos, Walker Joder, Walker Walker está un poco cojo, ¿eh? Un poco cojo, Walker A ver Walker, desmárcate, tío Que estamos perdiendo el tiempo, Walker Vale Joder Vamos allá Vamos, Alex Adiós, defensa Qué bestia, defensa, ¿no? Vamos a... Joder ¿Cómo lo han enganchado ahí? Engánchala Vale Ha rebotado la defensa Último segundo Vale No ha sido el mejor, ¿eh? No ha sido el mejor Pero aún así acabo primero Vale Vale, pues... Me parece bien, me parece bien Vale, he acabado primero No me puedo quejar ¿Y ahora qué? ¿Qué más viene? Ahora viene la segunda parte del partido, ¿verdad? Creo Creo que sí 11 contra 11 de nuevo Vale Sí, sí, sí Que sí, George George este es un poco pesado Un poco pesado Pero es buena gente Es buena gente porque Nos va a llevar a algún equipo Ojo, ojo Vamos a decirle grazas Gracias, señor Baker He estado trabajando hard Just trying to get ready for today Good shows, lad Keep it up Se ve, se ve Ha sido un tío serio Pero... Es buena gente Es buena gente George George Baker No sé si este... 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 Ojeador existirá en la vida real No me suena Lo mismo sí, lo mismo no Ya veremos Vamos allá con... La segunda parte del partido Íbamos ganando 1-0 Con el gol del central Ah, no es segunda parte del partido Ah, vale, pues Pues vale Pensaba que era la segunda parte Que era la continuación del partido anterior Pero no Vale Uf Ahí me la he jugado demasiado con esos pases Debería haber abierto banda Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Ah, bueno, sí pasa, claro Que la valoración se restablece Que ahora es otra vez de... De 0 Vale Joder, Edwards Edwards, tío Que le he pasado, Edwards Madre mía Vale, aquí llega Lewis Madre mía Son todos ingleses, claro Son todos jóvenes promesas inglesas Bueno, hay algunos escocés Escocés también por ahí Madre mía Esas pérdidas de balón No las entiendo No, pero... Pero nada No las entiendo nada de nada Eh... Se están ganando El patadón Joder No quería darle el patadón Quería darle al balón Pero no Le ha dado... Ha pasado el balón Y le ha dado al pie Cuidado con la jugada del equipo 2 Cuidado El portero El portero estaba muy mal colocado, eh Sácalo a Walker Sácalo a Walker Vale Vámonos arriba ya, hostia Corre Alex Bueno, pues nada Que no corra Alex Me voy con estos A ver, el objetivo no es... A ver, a ver, a ver Me voy a relajar Porque el objetivo no es ganar El objetivo es que Alex Tenga una valoración alta, vale Y si no es alta Al menos que sea superior A la de sus compañeros, vale Así que tampoco me voy a ir arriba Con los otros jugadores Cuando sea Alex Es el que tiene que hacerlo bien Ojo, cuidado con Cameron Ojo, Cameron Cameron, tío Te has unido arriba, eh Cameron, venga Suéltala No, no la suelta No la suelta Bueno, si la suelta Pero es córner Hay que sacarla de aquí Si la sacamos de aquí Pillamos una contra Podemos pillar una contra Poderosa Vale Vale, correr Correr Alex, corre Vamos, ahí la tienes ¿Llegas? Sí, por supuesto que llegas Eso sí, a este no sé Como me voy a quitar de dónde Vale Vamos a tocar con este Ojo Lewis, Lewis La tienes ahí Cuidado con el fuera de juego ¿Cómo que cuidado con el fuera de juego? No ha sido fuera de juego No ha sido fuera de juego O sí Ha sido fuera de juego Y no lo ha pitado Porque es un partido de entrenamiento No sé si habéis visto el mensaje Pero ha puesto ahí arriba a la derecha Cuidado con el fuera de juego Entonces, no sé A ver Si no ha sido fuera de juego No entiendo por qué me han bajado Y si ha sido fuera de juego Pues... Pues tendré que tener cuidado ¡Adiós! Mueve el balón ¿Pero cómo que mueve el balón Con el patagon que me han dado? ¡Adiós! Estoy liándolo Estoy liándolo en este partido Me está costando más Yo no sé si el equipo este de todos es mejor Que el de antes O es el mismo Vale Ahí lo tenemos ¡Alex! Alex nada Porque está el portero ahí Y los porteros son bastante buenos en este juego No sé si eso es bueno o es malo Porque cuesta marcar goles, ¿eh? Vale Vaya remate aquí del central, ¿eh? Increíble, tío Eres una máquina Vamos a ver Róbala, bien Vamos arriba Bien, tío Así sí Así sí No, así no Así no, Alex Así no Así no, Alex Madre mía, Alex Que liada, por favor A ver Vamos a relajarnos un poco Porque Aquí veo que Está la cosa tensa, ¿eh? Vamos a tocar aquí un poco Aquí Aquí Tocamos Y ahí está la jugada Ahí está la jugada Pero no llega Increíble Si hubiese llegado Habría sido medio gol, ¿vale? Está a punto de acabar el partido Y la verdad es que ha sido bastante malo ¡Ojo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre! ¿Qué es eso? Mal tiro Y tanto que malo No hace falta que me lo digas No hace falta que me digas Que el tiro ha sido malo Ya lo he visto yo Vale, pues partido Tiro y partido en general malo Mal momento Sí, bastante malo el momento ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Asistencia! ¡Vámonos allá! Sí, 7,9 Aunque seguramente le van a poner más valor hacia el delantero Que ha sido el que ha marcado el gol Pero vaya, el pase ha sido de Alex Y espero que también Este... Bueno, espero que estar el segundo Vaya Última jugada del partido Era la última jugada del partido Y le hemos marcado gol ¡No me lo creo! ¿En serio? ¿En serio, tío? Pues nada Quedó segundo Mirad qué guay Qué divertido Y todo por ese gol de mierda Si no yo cometer el gol Seguro que quedo yo primero Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Juega con todo el equipo? ¿Juega manejando a Hunter? Hombre Solo a Hunter, ¿no? Esa es la gracia ¡Oh, we got it! ¡Cheriles! ¡Felicidades! Bernard, siga mejorando. Si un golpe de vuelta te hace que quitar, el fútbol no es la carrera para ti. Bien chicos, eso es todo por hoy. Buena suerte a todos. El chico tiene una mafra en tu mano. ¡Suscríbete! Ser fichados por un equipo. Vale, pues hemos acabado las pruebas. Voy a continuar un poco más, ¿vale? Al menos hasta fichar ya por mi primer equipo. El chico empieza en una hora. No se va a pasar por un tiempo. ¿Crees que Alex va a estar bien? He ha estado hablando de su padre mucho. Creo que tal vez la presión de la entrada de la entrada de él. He played bien hoy. No. 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 ¿Qué opinas, Grandad? ¡Ah, great performance today, lads! ¡Top joy! ¡Estoy out of mine! ¡I am so proud of you! ¡You should be, Mrs Hunter! ¡Especialmente cuando se juega en la familia! Burley, no-nonsense forward, brave as a line, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you've got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. I'll give it in mine. You go safely now. I've heard of that guy. I was around when your dad was still playing. We should call him. Hmm... Mucha confianza tiene ese hombre en nosotros, eh? Eso está bien. Eso está bien, tío. Tener gente que confie en ti, eso es bueno. Es muy bueno. Seguramente voy a hacer el vídeo muy largo, pero bueno, es que quiero fichar ya por mi primer equipo, tío. A ver, rendimiento de la prueba, excelente. He puesto dos. Vale. Eh, ¿tengo más seguidores o qué? ¡Ojo! 5.700 seguidores más. Madre mía, ¿y eso por qué? No, no lo sé. Por algo será. Madre mía, la música está bastante alta, eh? No pasa nada. Vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que viene ahora. Pero vaya lo que he dicho yo antes. Me imagino. No pasa nada. No pasa nada. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. A player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't, sir. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Uh, design. Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Ya lo creo, ¿no? Sí. Bet you say that to all the players on your books. Well, that young man is where you'd be wrong. Come on, tell him. Tell me what. As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer. One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this bunch of interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, ¿ok? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money. But you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, ¿ok? This is a big decision. Vale. Now I have to comment on one thing. And it's that when I chose the favorite club, I took the Boro pensando that 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 would be the favorite club would be the one that I would be able to go. If I had taken a couple of other club favorites, I would have taken a couple of other clubs. And now, in this moment, I would have been able to go to the Boro, ¿no? But well, I think that I'm going to go to the Boro. Well, it's that... Ahí puedo ver... Veis toda la información, ¿no? Lo que vas a cobrar y todo eso. Y abajo el objetivo de valoración del manager, ¿vale? Entonces... Bueno, a lo mejor no me voy al Boro, porque estoy viendo que Crystal Palace... Que no es un mal equipo, Crystal Palace. Tiene... Pide 6,5 de valoración en partido. Y tampoco es tanto eso. Es asequible. Realmente podría intentar conseguirlo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Me está llamando, me está llamando Crystal Palace. Vamos a Crystal Palace. West Ham 7,5 es un poco más. El 7,5 a lo mejor es un poco más complicado, ¿vale? Yo creo que es 6,5. De momento tampoco hace falta irse a un equipo muy grande. El objetivo del club terminar entre los 6 primeros. Es que eso tampoco es real. Me voy al Boro y ya está. Me voy con Karanka, tío. Quiero irme con Karanka. Monitor Karanka aquí. Con Negredo y con todos los... Vaya vez que es por ahí ahora. ¿Quién dice que Romance está muerto? Voy a poner los coches en mi lado y finalizaré el papel. Tú mereces esto, Alex. Lo decida. Nos vamos a ir al Boro. Pues al Boro de Karanka nos vamos a ir. A intentar conseguir algo grande. A intentar conseguir algo grande. A intentarlo, a intentarlo. A intentarlo. Será que recordaré, recordaré a los fans. Está mal escrito eso, está mal traducido. No pasa nada, no pasa nada. ¡Venga! XD. Sí, venga, tío. Joder. Qué de casualidades, ¿no? Primero la posición del abuelo, que es la misma. El abuelo que había jugado en ese mismo equipo. Después el compañero de Gareth Walker, que también se va a ir al mismo equipo. Venga ya, chaval. Qué de casualidades. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis sacar un like si queréis más en camino. Dejadme un comentario, un like, lo que sea. Y lo seguiré trayendo más a menudo. En principio, a partir de la semana que viene, yo creo que lo voy a traer una vez por semana. Ya veremos. Ya veremos. Espero que os haya gustado este episodio, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, Cranks. Adiós.